La correspondiente al golf que se ha llevado a cabo en el Salta Polo durante el fin de semana sábado, domingo y lunes respectivamente, cerrando con la entrega de premios de reconocimientos para todos los que estuvieron participando. Decimos que fueron aproximadamente 234 jugadores inscriptos que llegaron desde la vecina provincia de Jujuy, también de Tucumán, de Santiago del Estero y de muchos clubes de nuestra provincia. Un torneo que fue de carácter internacional, teniendo en cuenta que hubo participantes de la Federación Española de Golf, también de Australia, en este gran torneo que se llevó a cabo en el Salta Polo. Que tuvo un nuevo campeón, se sumó a la lista de los ganadores, Martín Bismarra, de esta manera cumpliendo una gran tarea en la primera y segunda jornada, acumulando 143 golpes contra 144 de Fabián Abadía, que fue el segundo. Recordando que se contabilizaron los puntos de las primeras dos jornadas, es decir, de los 36 hoyos iniciales, teniendo en cuenta que en la tercera y última jornada esta categoría no pudo terminar producto de la lluvia intensa que azotó la capital salteña. De esta manera, Martín Bismarra fue el mejor en los primeros 36 hoyos, no cumplieron el tercer día y los últimos 18 hoyos, tanto la categoría scratch como la categoría 0-9. Pero, sí, hay que decir que también hubo otros reconocimientos importantes. Por ejemplo, en damas, María Elena Ducet, representante del Salta Polo Club, no se movió del primer lugar y terminó con el campeonato en sus manos. El acumulado de la ganadora fue de 267 golpes, ayer marcó 91 impactos y de esta manera terminó consagrándose como la mejor en esta categoría. También, fue un trabajo del propio Martín Colombo, Tomás Ruchman, que terminó con 147 golpes en su categoría. En categoría 10-16, el campeón fue Emilio Bajan, del Salta Polo Club, con 136 golpes y segundo, Agustín Zamora, con 145. En 17-24, con 218 golpes, se consagró Martín Montalbeti. En 25-36 ganó el derecha Aguirre, quedando con 209 golpes y siendo el mejor entonces en su categoría. Intenso, fin de semana, con un sábado y un domingo extraordinario y un lunes, que finalmente tuvo lluvia e impidió de alguna manera terminar con algunas de las categorías.